¿Qué? ¿Quieres pegar cuando tú vas? Las cabezotas. ¿Vas a ver? ¿Es la novatada? Este, pues algunos sí, ya. Algunos sí que trepan y se ponen un malazo. ¿Te estorbe? ¿De qué están acá? Sí. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Está muy finito! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Está muy finito! ¡Sí! ¿Aquí por nada? ¡No! ¡Tenemos el regalazado! ¡Ah! ¡Ah! Me imagino que hay mejores, ¿no? ¡Ah, perfecto! ¡Seguro sí! ¿Qué? ¡De la chula! ¡Ah, qué bueno! ¡Sí! ¡Por Divi! ¡Tenemos Divi! ¡Pero si no, anotar el teléfono! ¡No, anotar el tren de Es para llevar, ¿no es verdad? Sí, para llevar, ¿no es falta? La salsa quiere que le ponga, este, piña amadero. La salsa quiere que le ponga, este, piña amadero.